¡Buen día Gunis! Se viene otro vídeo de Japón espectacular. ¡Vamos a ello! Bueno, pues vamos a Surugaya, que nos encontraremos. He visto un Golden Axe 3. Un Golden Axe 3 por 23.100. Son unos...algo menos de 150 euros. Y vamos a ver si está completo. Está perfecto. No tiene descoloración por ninguna parte. Está... está impecable. Vamos a ver el manual, que está impecable. Pues se viene para casa. Una de las joyitas que andábamos buscando. Solo salió en versión japonesa. Y se viene para casa. Estamos en Surugaya. Este es un repasito por las vitrinas. Vamos a centrarnos sobre todo en los retro, ¿vale? Así que, dentro de los retro, tenemos una Game Boy Micro de Modern 3 por 80.000. El yen está ahora mismo, por si queréis ir haciendo cálculos, 1.000 yen, 6.3 euros. Y voy a ir pasando. Vais viendo los precios. Le podéis dar a la pausa. Mira ese Hummer & Harry por 19.000. Qué pasada. Está en cartucho también, de Game Boy. Play Station. GameCube. Super Famicom. Super Famicom. Aquí tenemos Famicom. Está el Punch Out con Mike Tyson en la portada. 13.900. Tortugas Ninja de Famicom. Está muy bien este Surugaya. Está muy bien surtido. El coche fantástico. Porque hemos ido... Solo estoy sacando los que veo que tienen chicha. Porque vas a otros y apenas queda nada. Pero este sí. Es el King of Fighters de Neo Geo. El King of Fighters 96 de Neo Geo. 17.800. Samurai Shoudown. 15.800. Aquí había un Golden Axe 3. Que ya nos hemos llevado. Que estaba como por 150 euros. En perfecto estado. Se viene para casa. Splatid House 2. Que ya lo tengo en versión europea. Para Mega Drive. Si no me lo llevaría. Está precioso también. Ghosts and Goblins. Sonic 3. Saturn. Más Saturn. Más Saturn. Ser Working 2. 15.600. La Mega Drive mini japonesa. Preciosa. Lo que pasa que... Que necesito espacio para... Para cosas más antiguas. Si no me la llevaba. Esta Fatal Fury para Game Gear. Que bonito. El Fatal Fury Special. Juegos de PC Engine. Mega Drive. Cartuchada. Ese mando de... De 3DO por 4.500. Encaja. Tiene un precio excepcional. El Neo Geo Pad 2. Encaja. También muy bien. Una Neo Geo... Una Mega Drive. Encaja. 26.000. Y aquí unas Game Gear. Que no sé si es que no funcionarán o qué. Porque están... A 1000 Gems. La versión azul. Y a 3000... La roja. Una pasada. Saturn. Y aquí bastante cartuchada. Que no vamos a repasar ahora. Y por aquí... Bueno. Cosas bastante... Bastante más comunes. Super Famicom. Estos son los Capitán Tsubasa. 1700. 3300. Y por aquí... Bola de Dragón. Zeta. 5000. Super Mario Bros. 8000. Super Mario Bros. 3. 4800. Super Mario Bros. 3. Super Mario Bros. 3. 2. Whereas y Kayzie. Bendit歡迎時候. Un套. 3. 5. 1. Tiny game 2. Das 0. Nintendo Land Rover. 4. Cuando se produjo el lanzamiento de SEGA DRINKAS y hubo una campaña publicitaria con él y fue famosísimo. Le ponían hasta en las cajas. Pues esta está en muy buen estado, la verdad. Y el precio, 1000 yenes. Unos 6,30 euros. Está en la zona junk, no funcionará, pero vamos, solo por la caja. Bueno, Gunis, vamos a Surugaya. Es una tienda de segunda mano, bien de precio, a ver qué hay. Hay millones de cosas, pero en el vídeo vamos a dedicarnos a Retro Gemu. Tenemos unas consolas de memoria de Neo Geo, de Xeno Saturn, la pantalla de la PS1, el karaoke de la Mega Drive, 48.000. Surugaya, bueno, es como una tienda Azex, así en Madrid o en España. Y bueno, aquí es lo que encuentres, no es rollo Super Potato que es un museo del Retro. Entonces aquí ya es bichear y la suerte. Los precios son mucho más bajos, pero claro, nada que ver. Fijad cómo están estas vitrinas y cómo estaba Super Potato que estaba hasta arriba. Y una 3DO aquí por 4.500. Claro, cuando te encuentras algo, es un precio que es que le da mil vueltas. Pero claro, tiene que salir. Este primer Dragon Ball, vamos a ver en qué condiciones está, ahora cuando deje de grabar. Nintendo 64, Super Famicom, Mega Drive. No sé, Mega Man, Willy Wars, que aquí se llama Rockman Mega World, 44.000 y 50.000. Un juego que no es barato en ningún país ya. Bueno, vamos a ver el primer juego de Dragon Ball. Tenía muchas ganas de conseguirlo y lo he encontrado fácil. El manual está un poquito ahí, pero tiene todos sus papelitos. El juego está impecable. Y la caja tiene un problemita ahí con la pegatina. Bueno, yo creo que nos lo vamos a llevar. No sé si vale 3.000 yen, o sea, es muy barato. Bueno, al final una 3DO de Panasonic por algo menos de 30 euros. Esta zona junk, dicen que no se la han probado, no sabemos si funcionará o no. La he cogido. A ver qué pasa. Son las 11 de la mañana en Akibahara y ya hay gente haciendo cola para vender en Surugaya. ¿Qué irán a vender? Metal Slug de Neo Geo. ¿Qué irán a vender? ¿Juegos de Switch? Pues hay cola para vender. Nosotros entraremos por la zona de comprar. Bueno, Gunis, vamos a ver Surugaya en Akibahara. Hay un montón de Surugayas por aquí, cada uno dedicado a una cosa. Trading cards, muñecos... Este es el de videojuegos retro. En exclusiva. Algo de Switch también y de consolas modernas, pero mucho retro. Vamos a ello. Bueno, pues vamos para adentro. Surugaya Akibahara. A ese tipo le conoceréis de algunos vídeos. Y vamos a ver qué hay. Se ve bien repletita. Cartuchada de Super Nintendo. Primera vitrina. Play Station. Dreamcast. Super Famicom. Voy pasando así para que lo veáis. Podéis pausar la imagen. Y ver precios. Cosas de Switch. Cartuchos de MVS. Neo Geo. Andos, la Game Boy Micro. Precios ya bastante más razonables. Un montón de placas. De máquinas arcade. Placas Hama. Hay un montón. Un montón. Un montón. Guías. Más placas. PC en Jai CD. Hay un montón de mandos. Este me ha llamado la atención, pero no sé si... Este no le tengo de Neo Geo. Pero es que ha vuelto un montón. Y es que el sitio es... Donde guardarlos es lo peor. Y esos mandos tan grandes arcade. El Power Globe. Este le tengo. A ver qué cuesta. Este era el mando con el que podías controlar la Famicom con las manos. Ponías unos sensores. Ponías unos sensores y creo que era rollo como el mando a distancia por infrarrojos. Y vale 8.800. Unos 54 euros o por ahí. Algo menos. Mandos para controlar los trenes. Como este de Takara. Juegos de trenes. Tan populares en Japón. Game Boy. El de los Grandis. El Type. Famicom. Famicom. Famicom disc. No hay mucho. Cosas de Wii. Y Wii U. Cartuchada. Cartuchada. Amibos. El LINE de Playstation 1. 60.000 yenes. Si no habéis visto la serie. Ya estáis tardando. Porque es un clasicazo. Switch. No le entro a Switch. Todavía. Porque como entre creo que va a ser la perdición. Super Famicom. Aquí tenemos un Batman Returns. 7.000 yenes. Unos 42 euros. En muy buen estado. Es que ya le tengo en versión. Tal. Y repetir juegos. De Nintendo 64. Era una consola de la que había mucho. Y estoy encontrando muy poco. O sea. Quizás. De las que menos estoy encontrando. Nintendo 64. Y había patadas. Y había patadas. Super Retive. Que bueno ese juego. Dios mío. juego. blir. Y baby. Gameboy Advance. DS. Playstation 2. Playstation 3. Cartuchada Nintendo 64 Pero encaja poquito 3DS PC Engine En estas cajas hay mandos y accesorios De un montón de consolas De Mega Drive De Satur Y hemos encontrado una joyita que andaba buscando hace tiempo Y ya la tengo reservada en la caja Ahora la veréis Esta Burning de la serie Silver Por 7800 está muy bien Pero tiene una mancha Así que vamos a pasar PS Vita, PSP Mega Drive Encaja, Green Gear Shadur Shadur Tarjetas de memoria RAM para el Mega CD japonés Y también más memoria para la Saturn Bueno, y esto es todo lo que hemos elegido 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 6, 6 Bueno, pues en Surugaya Terminamos la lista de deseos De lo que veníamos buscando en Japón No era una lista muy ambiciosa Pero lo hemos encontrado Otro punto a favor de Surugaya Tiene Tax Free Así que te ahorras un 10% Sobre el precio que marca Trader no lo tiene Super Potato tampoco Así que una razón más para comprar en Surugaya Precio de esta compra con el Tax Free 17728 Bueno, y esto es lo que he comprado en Surugaya El Mario F1 Race Tengo la Gain & Watch F1 Y este era el juego con el que había que participar para ganarla Juego de carreras de Fórmula 1 Y el ganador de cada mes El que mejor puntuación sacara Se llevaba una Gain & Watch F1 Podéis buscarla en Google Es preciosa La memoria RAM de la Mega Drive Mega CD El Star Wars de Famicom Completo en perfectísimo estado El primer juego de Star Wars Una maravilla Yo tenía unas ganas este juego Porque tengo solo el cartucho Que lo compré hace mil años Pero tenerlo perfecto y completo Tenía muchísimas ganas Y lo buscaba en un montón de tiendas Y solo ha salido aquí Y además tiene un plateado precioso El juego de campeones El primero Pues muy bien Un clásico Y esto lo he comprado Porque me ha hecho gracia la portada Con Ultraman Y toda su familia Y luego El mando de fibra de carbono De Ladrincas Tengo ya la memoria La Visual Memory Y este mando Se daba por un sistema de puntos Así que bueno No era súper fácil de conseguir Había que ir acumulándolos Y lo he encontrado en uno de esos cajones Así que muy contento Ya habéis visto lo que ha caído en Surugaya Yo creo que bastante bien En el anterior Surugaya Que estuvimos hace unos días Ya cayó el Golden Axe 3 En muy buen estado Que no lo hemos vuelto a ver En ninguna tienda Así que muy contento con ellos Y con su Tax Free Bueno Si te ha gustado el vídeo Dale like Suscríbete Deja un comentario Lo que tú quieras Se vienen muchos más vídeos Así que Espero que no te los pierdas ¡Gracias! Habéis visto Primero ¡Gracias! 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 Gracias.